Y muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es continuar el episodio con este Getafe Club de Fútbol de Juan Montoya Disteis un montonazo de apoyo en el primer episodio y a mi me toca responder con un segundo episodio de este capítulo con el Getafe La verdad que estoy asombrado, me quedé asombrado con el apoyo, así que muchísimas gracias Así que sin nada más que decir, comencemos con el vídeo Bueno gente, como veis he agregado a dos jugadores que me han recomendado dos suscriptores del canal Como podéis ver uno se llama Javier Pasore, argentino de 31 años, que jugaba en el PSG Lo conocemos, bueno, pues valdría entre 4 millones y medio y 6 millones de euros La verdad que salía bastante económico, pero vamos a esperar a que vendamos un poquito más Ahora mismo creo que tenemos 14 millones o 11, así que vamos a esperar a que hagamos más ventas Y el segundo sería Carlos Acevedo, portero mexicano de 24 años Que lo estoy observando, todavía no podemos hacer una compra porque no sabemos bien ni su valor ni nada de eso Así que habrá que esperar un poquito, tiene una cláusula de 18 millones de euros Así que yo estimo que vendrá unos 10 o unos 8 por ahí Así que vamos a ver el valor de estos dos futbolistas y a ver si reunimos más dinero para poder ficharlos Bueno, 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 otra oferta más, eh Otra oferta por Jaime Mata de 18 millones y medio La verdad que no voy a venderlo, dije antes que este jugador iba a meter muchísimos goles Si no, ya veréis, así que este jugador no se vende Bueno gente, finalmente Ángel Aglobia se va a ir por una temporada a la Esparta de Rotterdam Y con una cesión con opción de compra, es decir, que pueden pagar en cualquier momento la opción de compra Y ahora recibo una doble oferta, ojito Una oferta por Deigné de 33 millones de euros del Dormun Es una pedazo de oferta, eh Ojo que es una oferta muy buena, pero fijaos lo que iba a decir, eh Deigné no se mueve del Getafe Va a dar muchísimas alegrías si no, ya veréis Y Jampul García, oferta por dos temporadas por una cesión por el portero colombiano La verdad que me parece bastante bien Voy a aceptar la oferta y a ver si Jampul está dispuesto a irse a ese equipo seguido Bueno gente, ya tengo el informe de Carlos Acevedo Tendría 75 de media y costaría entre 11 y 15 millones de euros Bueno, vamos a esperar a que podamos seguir vendiendo Y cuando tengamos 20 millones por ahí, que tengamos ya una suma grande Pues ya podremos ir a por estos fichajes accedidos Y más que he podido observar aquí como podéis ver Bueno gente, acabo de recibir una oferta por Matías Oliveira del Arsenal Ojito, eh William, sabemos que es un jugadorazo Más 6 millones de euros Uff, esto es para pensarlo, eh Esto es para pensárselo y mucho Pues no, mira, voy a rechazar Es una oferta muy buena, pero aún así voy a rechazar Porque creo que Matías Oliveira es un lateral izquierdo sorprendente Que puede rendir muy bien Y no voy a aceptar la oferta Ay, 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 ay Ay Dios mío gente Una oferta por Maximovich del Dortmund De 27 millones con 800 mil euros Casi 30 millones, que locura, Dios mío A ver hijo, Maximovich, tú eres muy bueno Pero a mí viene una oferta del Dortmund Por casi 30 millones de euros Y tengo que aceptarla aún así Oye, aún así vamos a negociar un acuerdo con el equipo A ver si llegamos a un acuerdo Y a ver qué tal Buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el Dortmund Por 36 millones de euros No solo 30, sino que se la hemos subido A 36 millones con 800 mil La verdad que es una locura Pero en la Sim es muy buena oferta Y vendemos al Serbio Al Borussia de Dormorico En esto tenemos un montonazo de dinero Para poder fichar Aunque aún así todavía No se ha confirmado, ¿eh? Bueno gente, como veis Sí, ya tocaba el primer partido De esta temporada Con el Getafe oficialmente En la Liga Santander Será contra Villarreal El rival bastante duro Para llevarnos esos tres puntos Pero vamos a ir a por todas Así que yo esto Vamos a por el partido Bueno gente, aquí tenéis la alineación Para debutar en la Liga Santander En esta temporada con el Getafe Vamos a jugar con David Solian Portería Defensa de cuatro Con Damián Suárez Rojo, Deñé y Olivera En centro de campo Formando un doble pivote Pina y Anrabari Por una de la cubo Por la otra, Cucurela Y arriba, Marta y Hernández Y vamos a jugar Para intentar ganar al Villarreal Como he dicho antes Equipo súper difícil Pero vamos a ir a por todas Bueno gente, ya estamos En la tirámica para jugar Nuestro primer partido De esta temporada La verdad que tengo Muchísimas ganas A ver cómo respondemos Pero vamos a ir A por todas A por su marido amarillo Ahora sí Pim, pam, pum Tan, can Venga Eso acabo de decir Parece que es normal Pero me hace igual Quiero ganar ese partido Vamos, vamos Fuera del juego Tus narices Fuera del juego Venga ya, hombre Bueno, ahora sí A ver, a ver Media hora de partido Y no hemos hecho Nada en todo el partido Venga Vamos, Kuku Qué buena Vamos, Jaime Pula, para nada Qué buen pase Qué buen pase para Kuku Vamos, Kuku Tú puedes, Kuku Kuku ahí Y... Corner, corner Venga, venga Rascamos un corner, chavales Rascamos un corner Venga Kuku, por la guiaria ¿Para quién? ¿De qué? ¡Carta! Dios mío La la va a salvar La defensa de Villarreal Qué suerte tiene, chavales Qué suerte Vamos Vamos, Kuku Vamos, Kuku Pula Ahí, ¿para quién es? ¿Y quién es? No sé ni quién es Bueno, era Pina Era Pina No, no, no No me penalices, por favor No lo digas Que no, que no, que no Que no, que no No, no Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, Suyumbián Cuidado, este Cuidado Es colombiano Vamos a decir que es el cuadradora Ah, mierda No te lo puedo creer, tío Venga ya, tío Venga ya Un a cero De verdad, qué asco No merecía, ¿eh? No merecemos, tío Muchísimas ocasiones Para poner más goles Un a cero, tío De verdad Qué coraje Arravari Por la que viene para Kuku ¡Vamos, Kuku! Ay, qué parada el Senjo Progente sacaba la primera parte Primera parte Que para nada Ha sido buena A ver, hemos estado haciendo buen fútbol Pero nos ha causado el gol Venga, va Vamos allá Segunda parte No 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 me lo puedo creer Qué injusto es esto, tío Qué injusto Un dos a cero No merecemos dos a cero, tío Hemos peleado muy bien Para ir dos a cero ahora, tío ¿Por qué nos pasa ahora? ¿Qué nos pasa? Vamos, Aleña Bien, vamos Tiene que aparecer Aleña Para meterle un gol Es que vaya, ¿eh? Menos mal que ha aparecido Aleña Venga, bien, bien Nos queda uno Nos queda uno Vamos Vamos, chavales Gol de Carlos Aleña Que aparezca Aleña Que acaba de entrar Y no los delanteros Me parece lamentable, la verdad Pero bueno Venga, vamos allá Vamos a ir Vamos, Unal Vamos, Unal Vamos, Unal Vamos Empate Empatamos esto Villarreal 2 Getafe 2 Muy bien, chicos Let's go Vamos, Aleña La bola para Hernández Fernández Gol, vamos Vamos No me lo creo, chavales No me lo creo Qué remontada super épica En el último minuto Villarreal 2 Getafe 3 No me lo creo, tío Qué remontada Es que estoy Increíble, tío Qué remontada Ahora para que no marquen Un par de entrenadores Falta más Vamos a tener la última Con una falta Cuidado, ¿eh? Cuidado Despeje Sí, despeje Uy, ay, qué susto Ay, qué susto Bien, hemos ganado Venga, vamos Bien, chavales Los tres puntos para casa Primera jornada Tres puntos Vamos allá Muy bien Partido súper difícil, ¿eh? Ha sido un partido De los más difíciles Que he jugado a FIFA Sin ninguna duda Pero lo digo Desde que lo que llevo YouTube he grabado a FIFA, ¿vale? Pero bueno Hemos ganado Así que, perfecto Tres puntos para casa Bueno, gente Se ha hecho oficial El traspaso de Maximovich Por el Dortmund Se ha hecho oficial Por fin Tenemos dinero Así que vamos Al mercado Bueno, bueno Ojito, ¿eh? Que tenemos 44 millones Para fichar, ¿eh? Que ya Ya tenemos dinerito Con la venta esta de Maximovich Así que vamos A recurrir A fichar uno Ahora sí que sí Bueno, gente Para el primer fichaje Que tengo en mente Sería para el portero Carlos Acevedo Portero mexicano De 24 años Que ya dije Anteriormente Que me recomendaron Un suscriptor Así que vamos A intentar ficharlo Vamos a por Carlos Acevedo Bueno, gente Finalmente He hecho Una oferta Por Carlos Acevedo De 12 millones y medio El equipo ha dicho Que se lo va a pensar Me ha dicho Que necesita Un poquito de tiempo Así que vamos A esperar Y vamos a fichar A otro Mientras tanto A ver Por el carril izquierdo Hay tres opciones Brazovic Como podéis ver aquí Vale 13 millones Nacho Morreal Que vale 8 Y Boura este Que vale 1.900.000 Es verdad El más económico Y se va el Boura Pero también tiene menos calidad Obviamente Pues venga Vamos a por Nacho Por Nacho Morreal Sé que tiene 34 años Pero va a aportar Muchísima experiencia Por el carril izquierdo Y vamos A por Nachito Hemos llegado A un acuerdo Por Nacho Morreal Cuando todavía queda Negociar con el jugador Pero cuando negociemos Ya tendremos El jugador disponible En nuestro equipo Así que vamos A negociar por Nacho Ok, ok Quieren que sea clave Vale Nacho quiere ser Clave en el equipo Venga me parece bien Va a ser clave Va a ser clave Me parece muy bien eso Duración de contrato Para dos temporadas más ¿No? Va a ser los 36 Está bien ¿No Nacho? Vale Me parece bien a Nacho Perfecto Ahora sin cláusula Y un sueldo Si te quitas la bonificación Y así Bien Mejor me quedo mejor 27 No está mal Venga Va a cobrar poco Tampoco tanto Así que Chavales Tercer fichaje Oficial Bueno cuarto Cuarto fichaje Oficial de la era Juan Montoya Va a ser el jugador Nacho Monreal Fichaje oficialmente Aquí lo tenéis Ha costado 5 millones Más Neon Y es un fichajazo Que vamos a tener Por el carril izquierdo Así que Soy muy contento Por haber hecho Mi cuarto fichaje De la era Juan Montoya Bueno chavales Otro jugador Que me recomendaron Era Javier Pastore Me recomendó Otro Suscriptor aparte ¿Vale? Otro Me recomendó Que fichara A este trocapista Así que Vamos a ir A por Javier Pastore De una Bueno gente Se hace oficial El traspaso De Javier Pastore Por el Getafe El quinto fichaje Ya hayamos Cinco fichajes Os dije que iba a hacer Una revolución Importante Y este Es el quinto Ha costado 4 millones Con 200 Es decir que Hemos negociado Por debajo De su valor de mercado Que eso es muy importante Le hemos regateado La Roma Y va a cobrar 30 mil euros No veo mal ¿Qué quieres que te diga? Tampoco veo mal Esos 30 mil euros ¿No? Bueno gente Creo que La zona de defensa Hace falta Reforzarla bastante Así que Vamos a ir A por Tuanzabe De una Vamos a hacer una cesión A ver si quieren Si Si El United Está dispuesto A acceder a este futbolista Perfecto Vamos a intentarlo Hemos cerrado el acuerdo Por Assel Tuanzabe Lo hemos cerrado ¿Vale? A ver este futbolista Vamos a pagar El 50% Por cada uno ¿Vale? Yo 30 mil euros Y el United Otros 30 mil euros Pero tengo Una cesión Con opción a compra Eso quiere decir Que si yo quiero Puedo ejecutar La opción de compra Y fichar El jugador Automáticamente Que serían 10 millones De euros Los que costarían Fichar A este futbolista Así que la verdad Eso me parece bastante bien Pero El único pero El único pero Es que el jugador Ahora tiene que Aceptar Venir al club O no Y claro Él está en el United Ahí cobrando una pasta Sabes Va a cobrar lo mismo Pero está jugando En el United Así que Tengo muy dudas Si va a querer Venir al equipo Bueno gente El club Santos Laguna Donde está Carlos Acevedo Nos ha dicho Que quiere Que pongamos Más cash Más dinerito Dicen que Que pongamos 13 millones Son metientos Y vamos a intentar Negociar De acuerdo Y bueno gente Entonces se ha hecho Oficial Otro fichaje No lo encuentro aquí Se ha hecho El sexto fichaje Oficial De la era Juan Montoya Bueno ya vamos 6 fichajes Brutal la verdad Lo que estamos haciendo Y se puede hacer El séptimo Con Tuanzabe Así que Esperemos que se haga Para que sigan Viniendo refuerzos Al equipo Vale así que Es crucial Que venga Que vayamos fichando Más y más jugadores Porque es crucial Para mejorar la plantilla Y el equipo Y todo Y esto es Lo mejor Que ha podido pasar Así que Tuanzabe Ha aceptado Una cesión Por un año A nuestro club Estará disponible Para entrenar Y jugar Y más y más Que no me importa Así que Se ha hecho Oficial Tuanzabe Va a jugar Una temporada Por nuestro club Y si os gusta mucho Pagaremos 10 millones de euros Así que Me parece Crucial Me parece Super importante Vamos a ver Cuanto dinero nos queda Pues nos quedaría 20 millones Coma 94 Muchísimo dinero todavía Nos queda muchísimo dinero todavía Para poder seguir fichando Pero vamos A tranquilizarnos un poco Con los fichajes Vamos A relajarnos Bueno gente No he encontrado Un sustituto claro Para Damián Suárez Y entonces He decidido quedarme Con Juan Iglesias Lo he quitado De cedibles Porque Al no encontrar Uno claro Pues prefiero quedarme Con este Que ya Con el club Perfectamente Tiene poca media Pero me da igual Vamos a quedarnos Con este Alta derecho Que a lo mejor Puede hacerlo bien Ojito Que a lo mejor Nos cae la boca Y puede hacer Una buena temporada Todo se andará Bueno chicos Ahora si toca jugar El segundo partido De esta temporada En la Liga Santander Como veis Vamos Octavos Con tres puntos Tras ganar El partido Que teníamos Con el Villarreal Ya toca ganar Contra el Osasuna Partido Que lo voy a simular En simulación De partido Vale Vamos a hacer En simulación Que podamos ir viendo Lo que está pasando Y si No sé Si nos marcan dos goles O un gol Y vemos que estamos mal Pues me meto A jugarlo Vale Para este partido Vamos a salir Con la siguiente Alineación David Solian Portería Defensa de cuatro Con Damián Suárez Rojo Deñe Y Monreal Monreal que va a debutar El segundo capo Va a ser para enravar y Aleña Cubo y Cucurela Muevo Aleña Y lo pongo ahí Y arriba de la entera Mata y Unal Que va a jugar Unal Después de hacerse partidazo Todavía no va a debutar Ni Tuanzabe Ni Pastore Pero ya tendrán Oportunidad de debutar Y tampoco Acevedo Bueno gente Vamos a por la asimulación Un, dos, tres Según el partido Empieza el partido chavales Movemos la pelota Venga Otra vez Insistimos Vamos Cucurela Ahí Casi mata Arremata Casi mata Arremata Vale Acaba la primera parte Mucha vez Se acaba la primera parte La verdad La primera parte Que ha sido muy emocionante Hemos tirado tres tiros Pero ninguno Ha ido a puerta No importa Vamos a por la segunda parte Que me está abusando Esto Venga Vamos a jugarla Voy a jugarla Va chicos Vamos Vamos Jaime Mata Vamos Jaime Pégale Bien Vamos Jaime Decía que se le iban a caer los goles Y meter el primero De este partido Geta P1 Osasuna 0 Vamos En modo de un buen equipo Hacerme caso chavales Que hemos hecho un muy buen equipo Por la Anki Uy que pase Uy que pase Valguk Uy que pase Ay Me ha gustado eso tío Vale Va a ir a rojo Va a debutar tu Anzabe Va a debutar tu Anzabe Y hace otro cambio Venga Otro cambio más Se va del terreno de juego A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Pues seamos real Que también tiene 34 años Hay que cuidarlo Vamos chavales Nos llevamos Los tres puntos Segura victoria De la temporada Segundo partido Y segunda victoria Perfecto Estamos de un riento Muy bueno Es muy buen partido La verdad Ha sido muy difícil La verdad Este partido Ha sido muy difícil Pero ojo Lo hemos ganado Así que es lo más importante Que hemos ganado el partido Y tenemos confianza Para ir a por el Madrid Bueno gente Esta es la estrategia Que voy a poner En la plantilla Para jugar Contra el Madrid Los 11 jugadores Que voy a colocar No voy a cambiar Nada del 11 Con respecto al otro partido Me llamaréis loco Porque tengo muchos jugadores Para tratar Por ejemplo Pastore Tu Anzabe Pero Quiero jugar con este 11 Para jugar Contra el Madrid Venga va Vamos a por ese partido Contra el Real Madrid Por supuesto No voy a simularlo Porque eso simulo Me meten 4-0 O 3-0 El Real Madrid Y eso No queremos ninguno Así que vamos A jugar el partido Y vamos a intentar sacarle Tres puntos Al Real Madrid Uy chavales Vamos a por todas Vamos a intentar ganar A Madrid Sé que es un partido Súper difícil Jugamos en el Bernabéu Pero vamos a ir A por todas Venga Let's go Vamos a ver el partido Gente Sigue la jugada Vamos a llamar Uy La parada De Courtois Vamos Cubito Pégale Parada de Courtois La primera parte Bueno La primera parte Donde hemos jugado mejor que Madrid Es una realidad Yo creo que hemos estado mejor que Madrid Vamos a ver los datos A ver Yo he sentido más la posición En su normal Pero ocasiones hemos tenido casi las mismas Casi las mismas Así que hay que estar orgullosos Del rendiendo que hemos hecho Así que vamos A por la segunda parte Cuidado con Madrid Cuidado con Madrid Cuidado con Hazard No, 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 no No me lo puedo creer Madre mía Hazard Que me he estado riendo Desde todo el partido Y ahora me pinta la cara El de jugador Edad positiva Vamos a ganar Venga Mentalidad positiva A ver No os juro nada Porque es muy complicado Pero vamos a quitarlo No, que se miro No me lo puedo creer Macho, tío De verdad Este quién es ahora Este quién es Este quién es Venga Hazard Doblete, de verdad Y yo me haría de él Que diciendo McDonald's Y mira, man Yo doblete Y no se ha caído a la boca Ah, por lo menos a mí me ha caído a la boca Entritamente Venga Vamos, mata Ay, Dios mío Curdua Qué pesado es Curdua, tío Bueno, chavales Hemos perdido Hemos perdido El Madrid ha sido superior Y hasta lo que hay Sabíamos que era un partido Muy difícil Y en efecto ha sido Ha sido un partido Súper difícil Donde Hazard Me ha caído a la boca Completamente Que al principio El partido Estábamos riendo de él Porque decíamos McDonald's y eso Y al final No ha caído a la boca Completamente Hazard La verdad Es una pena Pero bueno Primera rota de la temporada Y a mirar adelante Todavía quedan más partidos Y vamos a terminar este mercado de fichajes Y este episodio Como Dios manda Bueno, gente Tras perder Contra el Real Madrid Vamos a simular Estas 10 horas restantes De mercado A ver si viene Alguna oferta Por algún futbolista Porque la verdad Quiero vender todavía más Porque Sí, es verdad Que tenemos actualmente 20 millones Pero obviamente Me gustaría tener Más millones Para poder fichar todavía A más futbolistas La verdad De momento El mercado Lo hemos hecho muy bien Porque hemos fichado A 7 jugadores La verdad Bastante bien Y esos 7 jugadores La verdad Que han rendido bien Porque De 3 partidos de liga Hemos ganado 2 Y hemos perdido 1 Que sabía que ese 1 Era súper difícil ganarlo Era el Real Madrid Uno de los mejores equipos De la historia Entonces era muy complicado Poder ganarlo Bueno, tras eso Vale, tras todo eso Que acabo de decir Hay todavía jugadores Que me interesan Sí, más fichajes todavía Que son el caso De el señor Nico González Jugador del FC Barcelona Que oye Para una sesión Me gustaría bastante ficharlo Así que vamos a entrar Una sesión Por Nico González Nico González A espera de que confirme Sería nuevo jugador Del Getafe Por una temporada De sesión Y si nos gusta mucho Paríamos esa opción De compra Va a ser una sesión Espero que este jugador Quiera aceptar Porque si se queda Va a tener algunos minutos Bueno gente Nico González Ha aceptado Una sesión Por una temporada En nuestro equipo Bueno, noticia buena Porque así encontramos Con este excelente futbolista Que nos va a aportar mucho En el medio campo En el equipo Sí, chavales Como veis Justo hoy Se ha acabado El mercado de fichar 1 de septiembre de 2020 Se acaba de acabar El mercado Un mercado que ha sido Muy positivo Ojo Que hemos fichado A 8 futbolistas Que han aportado muchísimo Al equipo En estas primeras 3 jornadas Porque hemos ganado 2 partidos Y solo hemos perdido 1 La verdad Un rendimiento Muy bueno Que estoy muy orgulloso De mi equipo Y obviamente El objetivo De esta campaña Es quedar Entre los 6 primeros Sí, quedar En puestos europeos Ese es mi principal objetivo Espero cumplir Lo momento Estamos muy bien Porque vamos Quintos En tabla Así que estoy Muy contento Con el nivel De mi equipo Mostrado A ver si Dico González Que ha sido Últico fichaje A ver si puede debutar Y también Carlos Acevedo Que todavía no ha debutado Porque había Solo ya está Un nivel Muy increíble Pero bueno Acevedo Tendrá minutos En copa Y etc Para poder Ir entrando Y obviamente Para el siguiente episodio Tenemos que jugar Los partidos Contra el Real Betis Contra el Deportivo Y contra el Fútbol Club Barcelona Si veo Que hay mucho Apoyo En este vídeo Pues iré trayendo Más y más Modo Carrera Getafe Por ejemplo Para este vídeo Pido una cantidad De 15 likes Para el siguiente episodio Creo que es Una cantidad Que se puede llegar Una cantidad Razonable Y si llegamos Traeré el siguiente episodio Así chavales Espero que si te ha gustado El vídeo Dar un enorme like Y si ya Te ha gustado Muchísimo Pero muchísimo Ya te puedes suscribir Para apoyar muchísimo Al canal Y te lo agradezco De corazón Así que chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Que obviamente Va a tratar De otro capítulo Con Juan Montoya